Hasta hoy tienen plazo para inscribirse en Digicampus, ahí podrán estudiar carreras técnicas, tecnológicas o universitarias a través de becas. La postulación la pueden hacer hasta hoy. Estamos muy felices porque hemos tenido muy buena recepción de nuestro programa del Digicampus. Tenemos más de 3 mil postulaciones en este momento, pero lo importante es que la gente sepa que todavía está abierta la convocatoria. Tenemos hasta el 31 de mayo para que la gente termine de registrarse y postularse a algún programa del Digicampus. Tenemos 57 programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Los están prestando 8 instituciones educativas de nivel profesional y universitario.